El municipio establece en el sistema de transporte público que durante el tiempo del escrutinio, es decir, de 8 a 18, el transporte va a trasladar a las personas de modo gratuito. Es decir, a las 18 se corta y cualquier pasajero que tome el colectivo de ahí en más, las máquinas le van a ticar, es decir, le van a cobrar el boleto. Bueno, esta política se decidió en este momento, fue una decisión de este momento, ya es algo que se decidió antes de presentar el presupuesto anual, por ejemplo. Bueno, particularmente esta gestión que arrancó en 2013, viene acompañando en todos los actos eleccionarios que el sistema absorba, el sistema de transporte absorba como una manera de facilitar a la gente su traslado a esto que cívicamente es tan importante y facilitándolo. O sea, no es una acción nueva desde el municipio. Yo, por lo pronto que me sumé en 2013, en todas las elecciones que hubo, se ha acompañado con el transporte público. Bueno, ¿la gente va a poder viajar las veces que quiera o tiene un límite? No, la gente se traslada. El sistema prevé o lo hace en la comprensión de facilitar el traslado al escrutinio. También yo tengo la convicción de que la gente no se suba al colectivo para viajar como turismo, sino que lo toma ante una necesidad de traslado por el concepto que fuera, el traslado al escrutinio, traslado familiar, por salud, de manera laboral o lo que fuera. Pero no va a haber manera de distinguir si la gente se sube dos veces solo a votar, si se traslada específicamente hasta la escuela que le corresponde. Porque convengamos que hay gente que vota en una zona distinta a la que toma el colectivo, toma dos colectivos. O sea, no hay modo de hacer un control, usuario por usuario, de que solamente tome el bus para trasladarse a votar.